En principio a partir del decreto de aislamiento obligatorio por parte de la Nación, bueno, la provincia de Santa Fe, el gobernador adhiere a esa normativa y bueno, cerramos como casi todas las dependencias estatales y bueno, hace más o menos 15 días, sí, hace dos semanas arrancamos de nuevo a trabajar a partir de nuevo de una disposición nacional en que habilita a todos los organismos de renta de las provincias y de municipalidades, nos habilita a trabajar. A partir de esa instancia empezamos a atender en todas las oficinas, en todas las dependencias de la Administración Provincial de Impuestos con un sistema, vamos a decir, no presencial, es decir, estamos atendiendo únicamente consultas por teléfono o por mail, sin embargo, siempre hay excepciones, ¿no? Cuando hay algún caso, alguna consulta que sí o sí se requiere la presencia del contribuyente en el mostrador, en la oficina, a través de estos canales que ya te dije, por mail o por teléfono, se le asigna un turno y se presenta para que venga a la oficina y bueno, se atiende y se despejan todas las dudas y se hace un trámite. Bien, pero debe solicitarlo telefónicamente a este turno. Sí o sí, la atención, digamos, en oficina se hace con turno previo, con asignación de turno previo. ¿Y dónde debe la persona interesada comunicarse, Marcelo? Bien, los canales que tenemos para solicitar turnos o hacer consulta es por teléfono al número 420-657 o sino por mail, el mail es apisancarlos arroba santafe.gov.ar Esos son los dos canales de comunicación que estamos manejando. ¿Santafe.gov con B corta? Punto gov con B corta, exactamente. Bien, bien, punto gov punto ar. ¿Y la gente sobre qué quiere saber en estos tiempos? Digo, dentro de las... me imagino que tampoco debe llover cantidad de gente, pero digo, ¿cuáles son las mayores preocupaciones? ¿El pagar, el ponerse ardía, el saber si se puede prorrogar tal o cual deuda? ¿Cuál es la realidad? Mirá, la mayoría de las consultas son por... en este momento son por la prórroga de los vencimientos, el gobierno provincial le ha determinado una prórroga por 30 días de todos los impuestos, inclusive patentes como todo, también todas las cuotas que ven, las cuotas 2, generalmente cada enciende ahora entre el mes de abril, todos los vencimientos se prorrogaron por 30 días. Y además, creo que lo más importante de todo también es la moratoria que tenemos vigente en la provincia para la regularización de deuda, que se vencía hoy, 4 de mayo justo, vencía hoy, pero a través de un decreto se ha prorrogado por 30 días más. Es decir, ahora está vigente, se puede acceder a este régimen de regularización tributaria hasta el 3 de junio. Hasta el 3 de junio se puede seguir accediendo a esta moratoria provincial con los beneficios de descuentos que ya hemos comentado en otras notas anteriores. Bien. Esto vencía hoy y mediante el decreto se prorroga este régimen de regularización tributaria. Exactamente. Hasta el 3 de junio hay tiempo de poder acceder a la moratoria provincial. Bien. Como, digamos, no se corta como estaba proyecto hoy, sino que se hizo uso de la posibilidad que establecía la ley y el gobierno provincial, el ejecutivo, hizo uso de esa opción y prorrogó por 30 días más. Perfecto. Muy bien. Eso es lo importante que, por ahí la mayoría de la gente está agribando en estos días, también por ahí los estudios contables que están trabajando a puertas cerradas, pero, digamos, hay que atender, tienen que atender a los clientes, y la vida comercial en algunos casos siguió normalmente. Y, bueno, esto, todo a través de la página web, a través del portal de la provincia también, siempre recordamos, www.santafed.gov.ar, van a encontrar todos los trámites online de todos los impuestos, todas las noticias también que se van publicando, con lo que tiene que ver con toda la normativa que va saliendo, que se va publicando día a día, respecto al régimen de la revolución tributaria, vencimientos, impuestos, ahí van a encontrar todo lo que están necesitando. Y los canarios de comunicación.